Cuando hay forma 10, dices 10. Y cuando hay forma 0, dices TIEMPO. Perfecto. Tenemos la base, tenemos la base. Andrea, ruido. Ponme la base. Tenemos base. Tiempo. ¡Páralo, páralo, páralo, páralo! ¡Manos arriba! ¡Vamos gente! Tengo en esta mierda solo para improvisar. Si pillo el ciclo siempre es para masacar. ¿Sabéis por qué son brasileños estos chaval? Porque te voy a dejar el campo más grande que el puto Maracaná. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo te me vas a contar? ¡Eso es bastante breve! ¡Más macho que me hagas que esto empieza! ¡Ahora vuelve! Mira a la hora de lazo que te ponlo en un momento. No puedes conmigo, sabes que te ponlo un violento. Sabes que vengo a reventar. Que hagas, que hagas, a vosotros todos juntos. Nos vuelve a opinar. Trae un rap de espacio, te lo hago de espacio. No puedes conmigo, chico pinquín de palacio. No te rías tanto, estoy improvisando. Con su atento físico que vaya a Algencia. Algencia no, ejercito del cerebro. Tú eres el príncipe perfecto, lo que odia al pueblo. No me sirven de nada a pasar. Soy una termita y a ti luego te voy a la mierda. Dices hijo de puta que me llevo el trofeo. Dices eso tío, eres el más feo. No puedes conmigo, sabes que el amor no es la cogencia. Sabes que le costo sin tenerlo con calma. No, hijo de roche, te lo hago en el coche. Me odia el pueblo por follarme a tu madre esta noche. Que lo sudo, dejo bocas mudas. Hijo de puta, no podrás conmigo ni con mi locura. No lo confío, locura. Tú no puedes follarte a mi padre por tus mierdas como duro a esta altura. Ahora que tiene mi madre la mejor del mundo. Como dijo el genje Sohail, la mejor es un metudo. Venga, tengo lealtad. Dice locura, mejor vengo a lo real. Tu juegues contigo, sabes que me cojo a apoyar a todos juntos. Sabes que a ti hay las ventanas. Vengo improvisando en esta mierda. Tómate por ol. Hijo de puta y no es lo son de PT y Alcon. Háblate que no está a la altura y vayas de censura. Tu madre quieres... ¡Pau Gasol! Mi madre Pau Gasol, que dice ese. Mi madre es Pau Gasol, mira y Diosel. No decíate que tiene octavos. Y el Papa ha perdido que un puesto de los gitanos. ¡Túpo! ¡Ahora se arriba, chavales, la próxima vez!